Hola a todos. Sí, así es, rompí la superficie de la cama caliente de esta impresora. Pero aquí les voy a decir cómo solucionarlo y prevenirlo. No se vayan. Esto pasó por un descuido que se puede prevenir muy fácil. Cuando imprimes ABS, PETG o ASA, como en este caso, al ser materiales que se adhieren muy bien a la cama caliente necesitamos crear una capa o barrera entre la cama y la pieza. Es por esto que los amigos de OneBam me ayudaron en esta ocasión. Me mandaron este fleje flexible y magnético para solucionar el problema. OneBam es una marca que se dedica a hacer estos productos para poder tener superficies planas en nuestras impresoras. Les enseño el proceso de instalación. El proceso de instalación en las familias de la cama caliente de esta semana. ¡Suscríbete! Si te preocupa la adherencia, bueno, pues no es problema, ya que incorpora un recubrimiento que le llaman PEX, el cual le asegura la adherencia y la resistencia a altas temperaturas. Para retirar la pieza simplemente quitas la cama flexible y con un ligero movimiento tu pieza se va a desprender así de fácil. En la descripción les voy a dejar los links a la página, la cual pueden pedir a cualquier país. Es importante también mencionarles que el envío sí tarda un poco, pero a ser pacientes que de verdad vale la pena. Y bueno, así es como solucioné el problema de la mejor manera, aunque la recomiendo 100% para tener como una mejora extra para cualquier impresora. Espero les haya gustado este video, no olviden dejar su like y suscribirse. Les dejaré todos los datos en la descripción. Nos vemos en el próximo video, yo soy Elías y adiós. ¡Gracias!